Quiero compartir con alguien el canto de los gorriones Que cantan porque son libres, dan clases en mis balcones Quiero compartir con alguien la serenata del río La plata que hay en la luna y repleta mi bolsillo Quiero compartir con alguien la caricia de la aurora Cuando me besan los ojos y así de día me enamoras Quiero compartir con alguien, con alguien Quiero compartir con alguien la calma de esa bella Que me lleva y me regresa y así esperando se queda A que mi huella sea noble, a que dos vidas sea luna Y que de un beso se calme de mi alma a mi se me amuda Quiero compartir con alguien, con alguien Quiero compartir con alguien una manzana en las rivas Un amor sin cuenta en gotas, lo marces sin despedidas Quiero compartir con alguien, con alguien El más feliz en los cuentos Y nuestra historia la canta en de siglo en siglo los vientos Quiero compartir con alguien, con alguien Quiero compartir con alguien, con alguien que me comprenda Y las angustias me sobran Y las angustias me sobran Quiero compartir con alguien, la caricia de la aurora Cuando me besan los ojos y así de día me enamoras Quiero compartir con alguien, con alguien